Bueno, jugamos contra un buen equipo que juega muy bien en ataque, con mucha libertad, con mucha anotación. Son el mejor equipo en porcentaje de 3 de la Liga CB, jugando un gran juego y en defensa un equipo duro que sabemos que te pone las cosas difíciles y que, aparte del otro día que perdió contra Madrid, lleva muchas victorias seguidas. Bueno, el factor Fonteta es importante, como tú decías, han ganado en Olimpiakos, han ganado en una pista como Palencia, que es complicada, han ganado en Partizán, con 15.000 tíos gritando. Yo creo que es importante que la Fonteta esté con nosotros. Ya llevamos unos días diciéndole, pero de verdad necesitamos que estén con nosotros. Bueno, siempre que ganas pesan menos, siempre que ganas las cosas van algo mejor, entonces el cansancio es algo menos. Pero sí que es verdad que Barcelona jugó en el campo del Real Madrid un día antes, han tenido 24 horas más para descansar y está claro que eso se notará. Vamos a ver si somos capaces, como siempre digo, recuperarnos físicamente para poder estar a un nivel de intensidad alto. ¡Gracias! ¡Gracias!